Y me llama el cocinero. ¡Richita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Aquí subí a la marea y cociné una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vete paellera. ¡Jesús! ¡Azómate! 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 ¡Azómate, mira dónde llega el agua! ¡Llega para el restaurante! ¡Había subido la marea! Y tú, hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora con los dos sacos de arco.